Es todo trampa lo de Masterchef, todo trampa, no cocina nadie. No, qué complicado. No, 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 no puede ser. Esos productores y productoras que dicen asistir, son los que realmente te preparan ese platazo profesional. Tienen nombres, se llaman productores gastronómicos. Acá tenemos todos productores que están todos mal de la cabeza. ¿Acá? Acá, acá. No, acá además no cocina nadie. No, 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 no. Los productores de Masterchef por lo menos cocina. Vamos a ver si hay trampa. Cuenta la leyenda que en Masterchef pulula una legión de alegres elfos invisibles que ayudan mágicamente a los participantes cuando estos no ven o algo así. ¿Me entiende, doña? La cuestión es que a escasos días de la gran final del exitoso reality de cocina estalló la polémica sobre la desinteresada manito que estarían recibiendo a los concursantes a la hora de preparar sus platos. Ojo que hay varios famosos que saben prender el horno y todo. Tampoco la pavada. Clarín, Masterchef Celebrity. Un polémico video dejaría mal parada a Claudia Villafañe. No tiene nivel. Mendoza Online. ¿Está arreglado Masterchef? La imagen que levantó sospechas. Hay que ver, hay que ver, hay que ver. Subieron una foto donde se muestra el detrás de escena de reality. Se vio a estos ayudantes que, vale la redundancia, ayudan a los diferentes famosos para que, mientras estén cocinando, tengan un poco más de ayuda porque el tiempo es muy acotado o quizás les armen las presentaciones. ¿Está chequeado? Los Masterchef Celebrity subieron una foto detrás de escena y, por error, se vio cómo la producción ayudaba a Claudia Villafañe. Pero ni se te ocurra. Los de Masterchef subieron un detrás de escena de la última gala y se ve atrás el asistente de cocina que está ayudando a Claudia. ¿Tenemos la escena? Sí. La vemos. Lo dejo a tu criterio. El segundo finalista de Masterchef Celebrity Argentina es ¡Dale, ponelo, pelotudo! Claudia Villafañe. Claudia Villafañe, entonces... ¡Vamos, tata! Todavía la final. ¡Para siempre y por siempre te amo! Muy difícil poder hablar y realmente poder sacar todo lo que tengo adentro. Quiero ver una película de buen sound y tener una hamburguesa del techo. Escuchen, escuchen. Abajo acá está Claudia y están uno, dos, tres asistentes, los otros dos con barbijo. ¡No sabe leer! ¿A Claudia se la puede ayudar y que nadie diga nada? Por supuesto. Pero obvio. ¿No lo viste esto? ¿No lo viste? Ah, míralo. Míralo, dale, míralo. ¿Qué es este lugar? Buenísimo. ¿Y qué se hace en la carpa? ¿Y cuántas personas son acá? Estamos trabajando entre seis y siete. A veces es uno más porque no tenemos el tema del desarme. Depende de la prueba que tenemos también. Depende de la prueba que tenemos también. Es un circo todo lo que pasa alrededor. Todos tienen asistentes. Les explican los platos y les dan tips. O alguien posta va a creer que leyendo un papel van a saber hacer macagons, por ejemplo. Los ayudan. Algunos necesitarán más ayuda que otros, pero es una realidad. Yo estoy tan sorpresa como todos ustedes. Están los tres. Masterchef, están ellos. ¿Quién es? Gonzalo Ortiz, que trabajó, bueno, con Peterson inclusive, con muchos cocineros. Petete. Manuel Escobar, de 23 años, fue semifinalista acá de la segunda temporada del Gran Premio de la Cocina. ¿Querés más? Y el otro, que es Yandangelo, de 21 años, uno de los más jovencitos. Qué linda que es. Fue también semifinalista en la temporada del ciclo del Gran Premio de la Cocina. No lo puedo believe. De los tres, perdón, dos estuvieron en el Gran Premio de la Cocina. La misma productora que se hace de Masterchef. ¿Cómo no fue? ¿Cómo no fue? Una cosa impresionante. Qué fácil que es la vida, ¿sí? Sí. No hubiese llegado bajo ningún punto de vista. No, es. 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 No se lo voy a mostrar a la tía Pocha solo para no robarle la ilusión. Hoy sueño con un mundo feliz. Y a pesar de las dudosas maniobras por detrás y de las sospechosas imágenes, Fedevan no jura por su barbita candado que en Masterchef los famosos se cocinan todo. Capaz alguna vez algún delivery alguien se pidió, pero nada más, ¿eh? ¿Qué dijo Fedevan respecto a lo del arreglo? Dice, yo estuve ahí. ¡Claro, boludo! Y puedo contar que nada está arreglado. No, para nada. Tenés asistentes de cocina. Por si no podés prender el horno, tenés cuatro huevos podridos. Huevo colorado. Huevo de campo. Pero nadie nos cocina ni nadie nos hace los platos. Vamos, eh... ¿Podemos poner lo que acaba de decir? Me piden unos segundos. Ahí va, por favor. No, 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 no. Por favor, quiero que era el cumpleaños que hice. Venga, venga. ¿Qué corno pasa ahí? Es la torta del cumpleaños. Roja de acá, roja de allá. Hay esta generación de cristal que se olvida que es un reality y está todo armado. Ladrones, todos ladrones, son todos ladrones. Y que dante el informe de Laucha, nuestro youtuber favorito. Síganlo a Laucha, que tiene canal de YouTube propio y tiene información. Miralo. Chiques. ¿Qué? La Corte Suprema de Justicia de la Argentina está cuestionada y nos va a mandar espantando. Que si te mandan a comer. Yo me imaginé que de esto no cocina... Mirándolo así. Escúchame, el monito de capanga, que lo queremos tanto. Se ha hecho una pizza como mucho en toda su vida, porque además ha vivido de gira tocando. No con la lectura. ¿Cuándo hizo un pescado de río? ¿No? La macarón con jengibre y no sé qué. ¡Vente jamás! Igual cocinan esos chicos que el mínimo tiene tres estrellas Michelin. ¡Los exagerados que sos! El más precario de los productores. El otro día Franchini hizo una torta, lo nombre porque la confitería creo que no está mal. Era de los dos chinos, ¿te acordás? Es tremendo. Claro. Pero tienen un ejército atrás. Así que quieran. En diez minutos te hacen una torta de cinco pisos, ¿cómo? Acá nos dimos cuenta de todo. La prueba fáctica de que no se falta año... ¡Oh! Lo cierto es cuando a Claudia le dicen que sale semifinalista o finalista, le golpe en la entrevista posterior, que ocurre dos horas después. Ella grita, ¡suey, qué bien! Pero eso ocurrió dos horas después, ya lo sabías hacer. Y sobre todo cuando le pregunto a sus productores, cocineros, ¡felicitaciones, cocineros! Pero se graban de ellos esos videos para insertar dentro de la noche y luego editan. Yo lo que creo... Ese grito de alegría, está actuado. Acá, por ejemplo, yo lo veo, soy muy fan de Ariel Rodríguez Palacio. Él tiene dos chinitos que le hacen todo también. No es por criticar, pero él tiene dos... Son productores gastronómicos. Lo de la confitería, los dos famosos. Los dos cheros trabajan a cada mañana, uno chiquitito, uno más grande y le hacen todo. Todos hicieron un curso de formación y recibieron clases antes de empezar el reality. Todos hicieron un curso rápido. La televisión es así, es ilusión. Pero que además también les hacen cocinar a lo mejor tres platos en 45 minutos. Alguien tiene que venir a sacar el resto para que empiecen a cocinar, ayudarlos con la mesada. Luego tienen que aprender y saber en qué plato van a servir. No, este plato lo voy a poner en un cuadrado redondo, con fondo, sin fondo. Tienen que tener a alguien que les eche una mano en lo que es el vivo. Pero había un ejército ahí, Lola. Bueno, es que evidentemente cada uno tiene sus productores. A mí no me parece mal que les echen una mano.